Este año, el rock tiene 24 razones para celebrar. Por eso, en la 88.9, alzamos la voz para decir... Larga vida al rock de Radio Futuro. Miércoles 10 de julio, programación especial, 24 años de Radio Futuro. Revisa en futuro.cl los 24 elegidos de cada uno de los integrantes del equipo 88.9. Coméntalos, comparte y envíanos tu propia lista con esos 24 temas que le ponen rock a vida. Solo así podrás ganar increíbles premios. Este miércoles 10 de julio, conéctate a la Radio del Rock. Futuro 88.9, 24 años de rock. Las 24 horas del día.